¡Suscríbete! por su mando, perfecto, cómodo, manejable el mejor mando que he conocido por Kinect que me permite moverme por los menús del Xbox con tan solo mover mi mano y por la utilidad que tiene en otros juegos de jugarlos de otra manera muy diferente a lo que estábamos acostumbrados Xbox Live me permite contactar con mis amigos en toda hora, ver su actividad también me permite ver su actividad durante los últimos 30 días en un ranking de logros También podemos entrar en la tienda. Aparte de comprar juegos en formato digital, en la tienda también podemos alquilar los últimos lanzamientos en películas o en series de televisión, así como también poder descargar música. Una de las novedades con referente a su antecesora es que Xbox One nos permite grabar clips en GameDubr y editarlos en Upload para publicarlos en redes sociales. Tenemos en cuenta que Xbox One tiene aplicaciones como Skype que nos permite hablar con los amigos durante las partidas, YouTube para seguir nuestros vídeos favoritos o Twitch para transmitir las partidas o ver otras partidas de otros usuarios. Yo soy de Xbox One, por sus juegos, por sus historias y por lo que nos queda todavía por venir. He bajado a la arena del Coliseo y he luchado desafiando al César. Un imperio que tuvimos que defender de una amenaza externa. He jugado, he ganado, he sido campeón del mundo. La sensación de velocidad, coger el volante, conducir libremente o en competición, crear mundos y jugarlos y compartirlos con diferentes usuarios. Pelear de la forma más dura, ya sea con mis amigos o con gente de todo el mundo. He sido soldado, he calgado por encima de las olas pegando asaltos. He estado en el Caribe abordando barcos y siendo el mejor pirata de esos mares. He sido piloto de Titán, he caminado entre titanes. He infiltrado, he hackeado la red. He subido a la cima de París y entre las nubes he tenido peleas. Soy The One, por el jefe maestro. Halo es mi saga favorita. Y consigo meterme en el personaje. Por esto y mucho más, puedo decir... Yo soy The One.